El objetivo puesto en foco La luz es el aire que respira el diafragma Julio Leyva las captura Fotos Fotos Donde la palabra Revela una imagen Fotos 28 de mayo, 1938 Un barrio pobre, Las Catitas, Mendoza Nace uno de los hijos de los Yuri Del padre solo queda el apellido Porque el sirio lo que deja es su ausencia La madre es una escritora de radioteatros Que decidió escribirlo con el nombre de Fuat Él después se reescribió como Leonardo Leonardo Fabio Foto Está en un callejón con Marina Su primer amor de la niñez Un vecino muere Leonardo le pregunta ¿Qué es morirse? Marina contesta Es un señor que está todo quieto Ah, ¿Morirse quedarse quieto? Fabio entendió que tenía que correr De ahí no paró más Foto Abandona el segundo grado En la familia lo único que sobra son necesidades Pasa hambre, decide robar Otros deciden meterlo en reformatorios Siempre escapa, siempre corre Ingresa al seminario Escapa, corre Ingresa a la Marina Escapa, corre Foto Cuando se encontró con el arte Se quedó Comienza a hacer bolos en los radioteatros de su madre Comienza a tocar la guitarra Un día entra al cine a ver Rayomón de Quirozawa Sale fascinado, conmovido Eso es lo que quiere hacer Cine No ve solo una película Ve su hogar Foto Invitados por su tía actriz La familia viene a vivir a Buenos Aires Fabio Visita los sets de afirmación Golpea puertas Ingresa como extra Asciende actor en las películas Del que sería su maestro Torre Nilsson Decide dirigir Solo para que Torre Nilsson Lo quiera un poquito más Foto 1965 Estrena su ópera prima Crónica de un niño solo Casi autobiográfica Un niño en un reformatorio La película habla de su pasado Pero muestra el futuro del cine argentino Parece hecha ayer El protagonista Polín Como no podía ser de otra manera Escapa al reformatorio Corre Foto 1967 Este es el romance de la Linceto de la Francisca Para muchos La mejor película del cine argentino Fabio No filma Fabio Escribe poesía con la cámara Foto 1969 Estrena El Dependiente Las trabas económicas Le impiden seguir filmando Sintió Que se quedaba quieto Para sorpresa de los suyos Decide cantar Su debut en serio Lo hace en la botica del ángel Un productor lo ve Y le ofrece grabar un disco Foto Su primer vinilo Es un fracaso Su segundo disco Es Fuiste mía un verano Y todo estalla Llega a vender Once mil placas por día Un millón y medio de discos En total Los recitales Las giras Las mujeres La camisa floreada Las vocales alargadas El argentinismo En sus canciones El voz Por el tú El pañuelo en la cabeza Los ojos Cerrados Y el ella Ella ya me olvidó Foto No solo Argentina Latinoamérica Cae rendida a sus pies Dinero Fama Aplausos Todo el mundo Está con él Pero Fabio Se siente solo No soporta el éxito Se encierra seis meses En un departamento Foto 1971 Cantan Madrid Isabelita López Rega Lo visitan en el camarín Le dicen El general Lo espera mañana en la quinta Si Ese señor Al que quiso de pibe El que le regaló su primer juguete El que le regaló la máquina de coser a su mamá Perón Lo espera en la puerta Con sus caniches A Fabio Le tiemblan las piernas Charlan cuatro horas En realidad El que habla Es Perón Porque Fabio De los nervios Se queda mudo Al cantante No le sale la voz Foto 1972 Perón Lo invita al avión Que lo trae al exilio En el 73 En su retorno definitivo Lo elige Para que conduzca el acto de Seiza Fabio Desde los altoparlantes Pide cordura Que canten el himno Pero lo que suenan Son los disparos Leonardo Se tira al piso Estalla La masacre Foto Hotel de Seiza Leonardo Ingresa Vea para policiales Que torturan a personas Gritan Lloran Fabio Saca una pistola a su cintura Y se la pone en la sien Si lo siguen torturando Me mato Los detenidos Son liberados Foto 1973 Con el dinero del canto Vuelve al cine Aveban Lo viste de Juan Moreira Un gaucho renegado En una escena La muerte le pregunta Si tiene miedo Mucho ¿Cómo morir con este sol? Yo te esperaba de noche Moreira Muere en un final épico Con la cara pintada de sangre Foto 1975 Nazareno Cruz y el lobo Nazareno Griselda El diablo del con El lobo La canción soleado Conmueve Retrata como nadie La Argentina profunda Y sus creencias Cada escena Es un cuadro Fabio No filma Leonardo Pinta Foto 1976 Dictadura Y exilio Giras como cantante Residencia en Colombia Foto Vuelta a la democracia Vuelta a la Argentina Vuelta a su proyecto más largo Gatica Está bailando Tiene un traje blanco Y un moño rojo Un pituco Le toca el hombro ¿Qué pinta tenés, mono? Parecés Gardel Mono Las pelotas Oligarcón Señor Gatica Foto Un gatica Como símbolo del auge Y el fin del peronismo Como ruge la leonera, mi general Dos potencias se saludan La cara desfigurada La sonrisa blanca El cuerpo Brillante de sudor La sangre En el rostro Las banderas argentinas Flameando Y la música Que baila Con la cámara lenta Foto 1996 Fabio realiza el documental Perón Sinfonía de un sentimiento Fuera de serie Por donde se la mire Seis horas de duración Financiada por Duarte Nunca estrenada Estética surrealista Inmensa Foto 2008 Muchos confirman Que está loco Filma de nuevo Aniceto Pero en versión ballet Una película íntima Pero enorme Fabio dirige la orquesta Para que Piquín baile Foto 5 de noviembre 2012 Sanatorio en Chorena Fabio Está internado hace semanas Tiene 74 años Afuera Un calor que sofoca Un sol Que ahorca Como Moreira Pensó que la muerte Lo iba a buscar de noche Pero vino el mediodía Entonces el pibe Que no paró de correr Decidió quedarse quieto Foto Leonardo Fabio 28 de mayo Una foto de un genio Que no vamos a olvidar Y que yo Recuerdo ahora Foto 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 Gracias.